Ya son siete personas las que han muerto tras el corrimiento de tierra en la isla italiana de Ischia, desastre que reveló la necesidad de un plan que limite los riesgos geológicos e impida construir en lugares amenazados, como en este caso ante la crisis climática. Entre las víctimas mortales figuran un bebé de tres semanas y una pareja de hermanos pequeños, una niña de cinco años y su hermano de once. Mientras que los equipos de búsqueda y rescate continúan excavando para encontrar a los cinco más que siguen desaparecidos, el gobierno italiano ha declarado el estado de emergencia. Y el riesgo que se produzcan más corrimientos de tierra sigue presente. Un día después de la tragedia, unos 230 vecinos siguen desplazados y otros 20 esperan a ser rescatados en sus casas sin agua ni electricidad. Sin embargo, no es la primera vez que la isla padece un golpe así. Un derrumbe en Casamiquiola provocó un muerto en 2009 y un terremoto en 2017 causó la muerte a dos personas. Gracias. Gracias.